Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy. Soy Gloria Rivero Roch en Imago, el programa que he creado con la intención de promover el camino del autoconocimiento, de la autoconciencia para expandir y optimizar nuestra calidad de vida y la plenitud en todas las áreas de nuestra existencia. Hoy celebro regresar con una nueva etapa de Imago en la que tocaremos temas interesantísimos, pero sobre todo donde podamos vincular en el día a día los conceptos que aquí conversamos, que reflexionamos y ponerlos en práctica para que nos ayuden y sean más didácticos. Quiero dar las gracias gigantescas a todas las personas que me han seguido a lo largo de estas 83 publicaciones que ya tenemos de audios de mi programa Imago y que me han seguido y me han hecho saber de su presencia alrededor del mundo. Por eso agradezco a todos los continentes, le agradezco a Bélgica, muchísimas gracias a Costa Rica, gracias a los escuchas de España, gracias a los escuchas en Vietnam, a los escuchas en Japón, gracias a Estados Unidos, gracias a Brasil, gracias a Panamá, gracias a Colombia y gracias también a Argentina. Los países que nos han estado apoyando y escuchando por las diferentes plataformas, les recuerdo que Imago sigue siendo colocado o colgado en Spotify, en Evox y en YouTube para que ustedes puedan escuchar los audios después de que yo los deje colgados en las plataformas y puedan dar like, hacer comentarios o solicitar algún tema en particular. El día de hoy vamos a hablar, vamos a entrar de lleno a valorar la importancia de ser conscientes para aplicar nuestra conciencia en el diario vivir. ¿De qué hablamos nosotros cuando decimos estar conscientes? En muchos episodios anteriores habíamos hablado que el ser humano tiene programas mentales, tiene una base de creencias, tiene una mente externa que algunos llaman el ego, ¿verdad? Y tiene un ser interior, un ser superior, una naturaleza profunda desde la cual es que se lleva a cabo la iluminación, la claridad y la visión armoniosa de nuestra vida, de nuestro camino. Es decir, nosotros tenemos un cuerpo, tenemos una mente y decimos tenemos para utilizar un verbo, ¿verdad? Porque somos un ente global que encierra todos los componentes que yo estoy mencionando. Cuerpo, mente, somos un espíritu. Pero algunas veces nosotros sentimos que somos o solamente una mente o solamente un cuerpo, creemos que somos los pensamientos y entonces sucumbimos y caemos ante todos los pensamientos tóxicos, recurrentes que tenemos un hábito de tener en nuestro pensamiento. La toma de conciencia es cuando yo he empezado el camino del autoconocimiento porque para que yo me haga consciente tengo que ir al encuentro de mí mismo. Cuando crecemos en sociedad, crecemos muy hacia el exterior, crecemos cumpliendo con roles, desarrollando tareas en la sociedad y empezamos a desconectarnos un poco de lo que realmente somos, de lo que realmente queremos o de lo que sentimos. Muchas veces esa parte de lo que sentimos es la que se ve más despreciada o dejada en el olvido para cumplir con todos los requerimientos que tiene la sociedad. Y llega un punto a ciertas edades, no importa si la persona tiene 20, 40 o 60, que nos damos cuenta que pertenecemos ya casi que a una configuración automática. Esto es muy importante. Esta configuración automática puede sostener mediante mis palabras y mis pensamientos creencias que me son nocivas. Cuando yo empiezo el camino del autoconocimiento, es que yo decido escogerme a mí mismo, me elijo y me ubico como una prioridad diaria en mi camino. Este es el inicio del autoconocimiento. Cuando yo me pongo como una prioridad. Si yo no me pongo de prioridad, mi atención siempre va a estar dirigida al exterior y a los otros. Nunca va a estar aquí presente conmigo. Entonces, en consecuencia, nunca me voy a conocer. Y me puedo acostumbrar a vivir distraído de mí, pero siempre voy a sentir una carencia. Podemos ir tomando nota de todo lo que estoy diciendo. ¿Verdad? Son conocimientos que ya todos teníamos de los imagos, de todas las conferencias que hemos hablado, pero siempre es bueno que hagamos como un panorama, una cartografía para que sepamos dónde estamos ubicados. El camino del autoconocimiento requiere una decisión en la cual yo vuelvo hacia mi persona y me dedico una parte del día, aunque sea muy pequeña, para estar conmigo, para observarme, para escucharme. Cuando yo adquiero el hábito de hacer esta presencia individual, empiezo a tomar conciencia. Tomar conciencia. Tomar conciencia de mis pensamientos. Tomar conciencia que es un darme cuenta de. Tomar conciencia de mis actitudes, mis reacciones, mis palabras, mis afirmaciones y mis argumentos. Vamos a hacer aquí un paréntesis. Siempre les decía y voy a repetir con mucho gusto que la parte para mí que es el pilar del desarrollo y la transformación del ser humano es el ser espiritual. Al decir espiritual no estoy hablando de religiones. Estoy hablando de una condición trascendental que forma parte intrínseca de todo ser humano. Esta parte espiritual que yo tengo, yo no puedo entrar a ella o sentirla o experimentarla si yo no me conozco. Es muy sencillo, suena muy fácil, pero es una realidad. Cuando yo vuelvo a la vista hacia mí, entonces doy oportunidad para que la puerta de este ser superior de carácter espiritual que yo soy empiece a expandirse y a iluminar mi camino a través de contemplaciones, de reflexiones y de claridad. Cuando estoy diciendo esto, quiero explicar lo que es muy importante porque cuando nosotros no permitimos que nuestro ser superior o nuestro espíritu de carácter trascendental esté iluminando, no combatiendo ni luchando, repito, iluminando a través del autoconocimiento, estamos enseguecidos en el oscurantismo de lo automático y de los programas exteriores. Entonces permanecemos atados a un círculo vicioso, amarrados a las creencias tóxicas que otros nos depositaron y que nosotros sostenemos mediante nuestra palabra, nuestras creencias y nuestros pensamientos. Entonces, retomando lo que les acabo de decir, la toma de conciencia se empieza a dar de forma paulatina en un ritmo distinto para cada uno de ustedes, de nosotros, en el momento en que yo decido cambiar mi atención del exterior, de los demás, de los roles, hacia mi persona, todos los días conmigo, y empiezo a tomar conciencia, a darme cuenta de qué es lo que pienso de mí mismo, lo que siento de mí mismo, lo que creo de mí, cuál es mi perspectiva, mi percepción de la vida, todo esto empiezo a tomar conciencia de ello. Entonces, la importancia de ser consciente es que yo a través de esas tomas de conciencia puedo visualizar, notar lo que me daña y lo que me bloquea, lo que me estanca. Y también me doy cuenta y tomo conciencia de cómo yo he estado reforzando mediante mis palabras, mis afirmaciones en mis discursos, todo aquello que me mantiene estancado en mi transformación interior. Y hay algo muy importante, la transformación interior no es solamente de carácter espiritual, mi transformación y mi evolución se ve reflejada también en el plano de la materia, es decir, va de la mano con mis circunstancias en el plano de la materia, en la vida, en la realidad física. ¿Verdad? Vean la importancia que tiene todo esto que les estoy diciendo. Por eso es que uno tiene o sería fabuloso que uno tuviera estas tomas de conciencia. ¿Verdad? Ahora, cuando tenemos tomas de conciencia podemos decir, ¡Ay, sí, qué terrible! Por ejemplo, yo me he descuidado mucho en el campo de la salud o me he descuidado mucho en el campo de mis emociones o me he estado ignorando esta tristeza que tengo que ir arrastrando o he estado ignorando mis anhelos, he hecho caso omiso de mis necesidades principales. Yo lo sé, yo lo sé. Puedo decir, yo lo sé y yo estoy consciente porque efectivamente me doy cuenta que estoy haciendo esto. Pero no soy conciencia, no aplico esa conciencia en mi diario vivir porque no elijo aplicar la transformación a través de las decisiones que yo tomo. Por ejemplo, si yo quiero modificar porque yo estoy consciente que yo vivo completamente tenso y estresado o en una pura carrera y no puedo ni respirar y me siento sobrecargado y ofuscado y yo soy consciente de eso, pero yo no hago el esfuerzo por incluir algo dentro del horario que yo tenga para aflojarme un poco, ya sea algún ejercicio de respiración, ya sea darme unos minutos, qué sé yo, si estoy trabajando en una oficina para sentarme en el balcón solo, sin los celulares, sin teléfono, simplemente para relajarme y que se me haga un hábito, si yo no saco un rato cuando llego a mi casa para sentarme aunque sea tres minutos sin salir corriendo a poner las noticias y a ver todos los temas desagradables y todas las tragedias que están pasando, simplemente desconectado, yo que me siento en la sala, me doy un chance para volver en mí, si yo no hago algo por mí, esto simplemente se va a mantener igual porque tener conciencia o estar consciente es un paso, pero no lo es todo, yo puedo estar consciente de una situación que me hace daño y seguirla perpetuando y escuchen por favor, esto es importante, yo tengo la absoluta libertad de elegir no hacer nada, verdad, es como cuando hay un vicio, por ejemplo, los vicios también se aplican, si yo estoy fumando y fumando y que qué mal que me hace, yo sé que me voy a enfermar y que es fatal, pero nunca hago ningún propósito por dejarlo, eso también es una decisión, el no dejar el vicio que tengo, siempre yo voy a tener libre albedrío para escoger qué hago y qué no hago, si dejo alguna actividad o si del todo hago un cambio sano para mí o si permanezco ahí, entonces nosotros tenemos el libre albedrío que es la herramienta con la que ejercitamos las tomas de conciencia en efectividad en nuestra cotidianidad, en la vida, en el día a día, nosotros podemos ser conciencia en el momento que entramos de lleno con la voluntad a transformar aquellos programas, aquellas conductas, aquellos pensamientos, aquellas emociones que vemos que nos están perjudicando y el episodio de hoy es eso, es recordar, es un recordatorio que nosotros tenemos las herramientas para hacer modificaciones, yo siempre les he dicho que nosotros estamos aquí no para sobrevivir, sino para trascender y podemos quedarnos por elección propia en el plano del cumplir con las labores, con los roles, con las profesiones, con estudios y muchas otras cosas más y seguir acumulando y acumulando y en el exterior y en el exterior y tener una insatisfacción interna, una sensación de incompletud o de fragmentación, porque no hemos hecho la tarea más importante que es conocernos a nosotros mismos y las tomas de conciencia las podemos lograr solo cuando por nuestro propio pie entramos en el camino de la autoconciencia, del autoconocimiento, de la autoobservación y aquí viene otra palabra que siempre les he dicho y me parece clave, ser honestos con nosotros mismos, tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos, muy sinceros, porque también es un acto de amor, ser sinceros con nosotros y darnos cuenta de estos comportamientos, de estos pensamientos y permitirnos soltar y dejar ir cargas, conductas, hábitos para que podamos abrir paso a una transformación real, porque si no, nos vamos a estar engañando, ¿verdad? Vamos a decir, si yo soy consciente de estas situaciones y voy a seguir viviendo igual, como les dije antes, eso es válido, es válido, pero no tiene sentido que nos quejemos si no nos gusta nuestra situación actual, si no procedemos y todos tenemos la capacidad y las herramientas para hacer algo, como decía Gandhi, aunque sea del tamaño de un grano de arena, no importa, el asunto es que nos decidamos a elegirnos, a priorizarnos priorizarnos y ahondar en aquello. Cuando vivimos en automático, decimos lo primero que se nos ocurre, no analizamos nuestras conversaciones ni tampoco nos escuchamos cuáles son los conceptos que tenemos de la vida y cuando estamos en la inconsciencia y actuamos desde el automático, a veces incluso decimos cosas que son nocivas para nosotros y las seguimos sosteniendo y son creencias que no nos pertenecen sino que les pertenecen a otras personas. Entonces, ahí la parte más importante es que empecemos con honestidad a dejar caer esas estructuras tóxicas que corresponden a otras personas que hemos aprendido en la sociedad, en las instituciones, en los grupos sociales y que empecemos a darnos espacio para saber realmente quiénes somos nosotros, cómo somos y qué queremos y la transformación de la que yo hablo, insisto, no solo en el plano espiritual, uno puede vivir sintiéndose abundante, sintiéndose gozoso desde un desarrollo interior y ese equilibrio y esa armonía yo les garantizo que se manifiesta en el plano de la materia, pero hay que hacer un trabajo y con esto voy cerrando. el autoconocimiento y la autoconciencia requieren, escúchenme por favor, un trabajo constante, consciente y continuo para obtener un resultado tangible al igual al igual que nosotros para aprender cualquier cosa tenemos que estudiar, practicar y a veces las personas estudian alguna cosa y como nunca la vuelven a practicar algún idioma o algo así después se les olvida, ¿verdad? Entonces, de la misma manera entendamos esto y yo quiero ser muy clara en este punto, si no se hace un trabajo interior no se va a ver una transformación real ni a nivel interno ni a nivel externo, recordemos que somos como un espejo las circunstancias que tenemos en el exterior son un reflejo de cómo estamos nosotros interiormente y de nuestro pensamiento y eso está operando las 24 horas del día todos los días porque como siempre les he dicho somos energía y de acuerdo con la emoción que nosotros tenemos esta frecuencia es la que va a dirigir va a dirigir la atmósfera en la que nos movemos y va a atraer los eventos coherentes con esta energía entonces, si yo tengo un disgusto perenne conmigo mismo o no me amo o a mí mismo no me apruebo no me acepto o no estoy a gusto con mi vida ese disgusto se me empieza a convertir en una emoción en un sentimiento y ese es mi campo vibracional cuando yo no hago la autotransformación que simplemente sigo sosteniendo esa toxicidad pero cuando yo entro en el autoconocimiento yo me doy cuenta que tengo situaciones que quisiera resolver transformar que hay cosas que quisiera cambiar y entonces a partir de allí yo empiezo a observarme a escucharme y uno tiene o debería más bien que asumirse asumirse como el director de este camino es decir darse crédito al criterio propio porque a veces somos temerosos de darnos crédito a nuestro propio criterio es decir no nos damos opción de valorar nuestra opinión y creemos más en lo que nos dicen las otras personas que en lo que nosotros sentimos o pensamos cuando nunca hemos explorado el territorio de nuestro propio sentir de nuestras propias creencias entonces estamos acostumbrados al exterior a estar tomando todo o sea la dirección de los demás pues y en este caso en el campo del autoconocimiento y de la autoconciencia es muy importante que todos nosotros nos permitamos escuchar cuál es el criterio principal de Gloria o de Juan o de X persona que me esté escuchando en este momento que tú que me estás oyendo en este momento te preguntes qué es lo que yo creo yo de esto qué es lo que me parece a mí dar un valor a mi sentir dar oportunidad a mis emociones y a mis pensamientos y sobre todo empezar a desarrollar una limpieza ¿verdad? por eso yo les dije ahora que uno tiene que tener valor para dejar caer estructuras y dejar ir hábitos porque hay que hacer una limpieza si nosotros queremos tener una vida distinta y que el panorama de nosotros se dibuje con otra historia diferente entonces tenemos que hacer un cambio en las decisiones que hemos estado tomando un cambio en los pensamientos que hemos estado pensando una observación de los sentimientos que tenemos durante todo el tiempo más fuertes más intensos para lograr una manifestación en la vida de nosotros una manifestación consciente entonces la importancia de ser consciente vamos a decirlo resumido es que es la herramienta fundamental es ser consciente para la transformación pero no funciona a menos de que estas tomas de conciencia se apliquen se apliquen en la experiencia vital porque yo también puedo como les dije anteriormente escuchar y saber y tener noción de que algo me está ocurriendo pero no hago nada al respecto entonces ahí yo lo que estaría aplicando sería pues el quedarme en el mismo sitio no cambiar no transformarme no evolucionar lo cual casi siempre se vuelve todavía más doloroso y más tortuoso porque la persona en silencio sabe que desea hacer un cambio ¿verdad? entonces empecemos por elegirnos por priorizarnos por escucharnos el diálogo interno que tenemos por autoindagarnos y por abrir un espacio diario esto se los pido que lo hagan un espacio diario para estar con nosotros mismos para conocernos si queremos ser conscientes y aplicar la conciencia y tener una transformación real real entonces empecemos con un trabajo disciplinado elegido de presencia y bueno el día de hoy esto era este es el tema vamos a dejarlo aquí para que reflexionemos un poco los conceptos que hemos valorado espero que les haya gustado este tema de la toma de conciencia de la mano con ser consciente aplicando todas estas estructuras que acabamos de hablar es para dejar caer el automático cuando se vive en automático no se es consciente y se puede tener conciencia de boca para afuera decirlo verbalmente pero no se es conciencia porque se vive en automático ¿verdad? aprendamos adquirir estas tomas de conciencia que surgen espontáneamente cuando yo desarrollo un trabajo conmigo mismo eso es muy bonito porque cuando uno empieza a escucharse empieza a desarrollar un hábito una capacidad en la cual uno empieza a distinguir el camino de la transformación que es lo que me gustaría mejorar que es lo que me gustaría dejar caer y me escucho como hablo de mí mismo y si deseo un cambio voy a empezar a hablar distinto voy a empezar a valorarme más y también de qué forma hablo con los demás no solamente conmigo con los demás ¿verdad? entonces bueno les envío un abrazo enorme a todos espero que este episodio les haya gustado ya saben pueden dejar un like en cualquiera de las plataformas donde esté colgado El Imago y bueno pronto volveremos con otro episodio que tengan una feliz semana conmigo conmigo